Nicolás nació prácticamente muerto, estuvo 21 días con respiración asistida y luego ya fue tirando de la máquina. Nicolás estuvo tres meses y medio ingresado. El pronóstico, lo primero que nos dice el médico es ¿qué queréis? ¿que viva con limitaciones o que no viva? Pues ante esa pregunta pues la respuesta ha estado clara. El pediatra nos dijo que Nicolás tenía una parálisis cerebral entonces yo le dije ¿qué es eso? ¿qué es eso? porque una parálisis cerebral es una cosa muy amplia y casi abstracta. ¿Qué es la parálisis de Nicolás? La parálisis de Nicolás es una lesión cerebral, claro, una lesión que tiene en el cerebro y le ha dañado prácticamente todo porque no habla, no anda. Bueno, mi hermano tiene una parálisis cerebral diagnosticada con un 98% de discapacidad física y a nivel cognitivo está está conservado, es decir, entiende perfectamente. Tiene una afectación física total para toda actividad de la vida cotidiana, necesita todos los apoyos. Movilidad, todo lo que sea moverse, implica ya una persona con una ayuda técnica, lo que sea. Juan para levantarse necesita una persona. Juan para movilizarse en su carro, a veces que no está bien colocado, necesita una persona porque son muchas horas en un carro, que te digo más, para asearse, para salir, para subirse a cualquier lado, para desplazarse por la calle, todo eso son movilidades, necesita prácticamente para todo. Imaginaos, es muy fácil, esto es sencillo, si no te mueves, piensa en cualquier cosa, necesita una persona. Mi hermano, es decir, desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso durante la noche, pues durante los 365 días al año, sea sábado, domingo y festivo, necesita ayuda para todo su vida, su día a día. Necesita mi apoyo sobre todo para vivir, para vivir, si no se moriría, ya sea yo u otra persona, porque necesita el apoyo de alguien que le dé de comer, que le tenga aseado, que le saque de paseo. Siempre va a necesitar el apoyo de alguien. En casa soy yo la que está con los niños, la que está en casa. Carlos viene por la tarde ya, y bueno, pues prácticamente ya para acostar a los niños y cenar con ellos. Pues hay que llevarle a la cama, hay que tener el sofá, hay que llevarle al otro sitio, hay que ponerle a jugar. Bueno, pues cuando estoy yo, ese movimiento lo hago yo. Si no, pues tiene que ser con grúa o de mala manera. Y luego Valentín, tiene ya nueve años, ya ha crecido, y bueno, pues es el hermano pequeño. Es el hermano pequeño, pero es el hermano mayor. Nicolás, desde que está aquí Valentín, en esta vida, es una devoción lo que tiene por Valentín. El papel que tiene mi madre es el rol de mamá, de cuidadora, de ternura. El papel de David, de mi marido, pues es la seguridad. Yo lo que intento después es, digamos, ayudar en todo lo que puedo. Yo quiero ser como su bastón, es mi idea. El escalón es gisma. El podio, digamos, por hablar así, es gisma. Y el papel que tengo yo, pues es la cuidadora principal, como se dice y como se llama técnicamente, es la cuidadora principal, que hago todo y que enlazo y que coordino y que funcionamos gracias a esto, a todos. Todos tenemos un papel, todos tenemos un rol y todos somos importantes. La verdad es que el colegio, bueno, pues yo en la vida no tengo ninguna queja. Son auténticos profesionales y les tratan también con mucho cariño. Y Nicolás ha crecido allí con sus profesoras. Es un lugar donde yo creo que él se siente seguro y se siente respetado y puede ser él mismo. No somos maestras al uso, somos proveedoras de recursos. Nosotros estamos al lado de nuestros alumnos para ofrecerles todo aquello que ellos no pueden hacer. Les damos lo que necesiten a nivel comunicativo, a nivel de estimulación, a nivel emocional, que tiene mucha carga emocional. O sea, yo creo que lo más importante es que acompañamos a nuestros alumnos en su proceso de maduración, de desarrollo personal. Pues Nico, sobre todo, necesita mi ayuda en cambios posturales, que para eso utilizamos la grúa, porque ella es un niño más mayor. Y para bajarle a la cama, quitarle el corsé, cambiarle el pañal y luego prepararle para cuando se va a casa. Bueno, pues el centro de ASPACE, lo que es la unidad de día que es donde está mi hermano ahora, es fundamental. Primero para él y también para nosotros, para lo que es la familia. Con él realizamos sesiones de fisioterapia y también de hidroterapia. Las de fisioterapia las realizamos en sala, en las que hacemos transferencias de su silla a la camilla. Y realizamos movilizaciones pasivas de todos los segmentos corporales, tanto de miembro superior como de miembro inferior. Y después, en el agua, realizamos movilizaciones también dentro, pero sobre todo control cefálico y control de tronco. Por ejemplo, a Juanfra no se le podría poner de pie fuera del agua. Y en el agua sí lo conseguimos, que es un beneficio muy grande, que fuera no lo tenemos. Mis funciones son intervenir tanto anímicamente, cognitivamente y conductualmente con los usuarios del centro. Y luego, paralelamente, se hace un trabajo tanto con la familia como con los trabajadores. Coordino un poco lo que es el grupo clase, el grupo en el que estamos todos los compañeros junto con los usuarios. Y lo que solemos hacer normalmente, bueno, pues la rutina diaria es atención directa, que serían los desayunos, servicios, comida, aseo personal. Y luego, pues distintas actividades que llevamos a cabo a lo largo de diferentes días. Los jueves tenemos también huertos y los viernes red de ciudadanía activa. Que es un poco, bueno, pues intentar leerles sus derechos, intentar hablar con ellos y hacerles ver que ellos forman parte de la sociedad. Darles un poco herramientas para que se puedan defender y para que reivindiquen sus derechos, que es buena falta de hacer. La comunicación es sencilla, o está a gusto o está a disgusto. Entonces, realmente, pues si está a disgusto, algo le está molestando. Y por lo tanto, pues puede ser que quiera moverse, que quiera bajar al suelo para jugar con sus cosas, o quiera comer, o quiera ir al servicio. Pues estar a gusto significa que tú te pones a jugar, le tiras una pelota y él te la devuelve y tal. Puedes estar así tres días seguidos. Nicolás reacciona con su cuerpo, con su mirada, con su oído. Y desde el momento que Nicolás reacciona, él hace, él responde y ahí comunica. ¿Qué es lo que tiene que hacer el otro? Es bien fácil, es observar. Normalmente siempre nos anticipamos, pues para darle de agua, que no tenga sed, o si tiene frío, pues ya vemos, ah, pues hay que ponerle una chaquetina, porque igual que yo tengo frío, tú también tienes frío. Y bueno, y en el tema de la comunicación, pues una comunicación ahora mismo por descarte. Yo le digo por descarte, pues eso, preguntas concretas y tú vas descartando. Mueve la cabeza hacia la derecha y es sí, y mueve la cabeza hacia la izquierda y es no. A través de esta comunicación es muy posible que podamos llegar a aquello que le está o preocupando, o si tiene algún tipo de dolor, o si incluso está incómodo en la silla. O le ha ido en el cole, como hasta tu oficio, como hasta, ¿sabes? Preguntando yo, sacándole. Preguntándole, ¿quién me va haciendo con su cabecita así? O no, o no me contesta. Como a él no le convenga, después hace tú todo lo que quieras que no le dice ni media. Juanfra va a tener el sistema de gris con acceso por mirada, se llama Toby. Esto va a ser las funciones de un ratón. Es decir, si se queda en la celda cierto tiempo, esta celda se va a activar y va a hablar por Juanfra. Hola, me llamo Juanfra. Hay que dar órdenes simples. No cojas esto porque si lo coges se va a caer y si se cae se rompe y entonces me voy a enfadar. No. Esto no se coge. Sinceramente creo que él, internamente, aunque no pueda manifestarlo con palabras, él controla, controla mucho. Nicolás tiene memoria también y yo creo que sí nos entiende. También intentamos que Nicolás participe y de alguna manera pues hemos descubierto que apaga todos los interruptores de la luz, cierra la puerta, nos llama al ascensor y luego cuando vamos en la furgoneta pues también nos cierra la puerta. Ahora mismo diferencia perfectamente lo que es un vaso, lo que es un plato, lo que es una cuchara, lo que es el cepillo de diente, lo que es quítate el babero, retira una mesa. Cada día pues igual me sorprende alguna cosa y viendo cosas que hace en el colegio, pues todavía más. A Nicolás también le gusta participar en los juegos cuando estamos jugando con Valentín, pues sobre todo yo, que es la que más tiempo pasa con los niños. Pues en el suelo jugamos a pasarnos el balón, la pelota. A Nicolás siempre le gusta ir a buscar la pelota por el suelo, que se arrastra y tira la pelota. Y con el piano expresa muchísimo también emociones y sentimientos y hay como un contacto muy directo conmigo, por ejemplo, que es con la que lo trabaja. Hay turnos de espera, que por ejemplo él no sabía esperar. Son niños que no saben esperar. Hemos ayudado a Nicolás a disfrutar más de la vida. Ha aprendido a mirar, para ver, ha aprendido a escuchar, para poder oír. Y eso lo ha hecho estar más presente. Y al estar más presente yo creo que disfruta más de la vida. Le aporta calidad, le aporta amistad, le aporta ocio, relacionarse, salir, es decir, sentirse el contento. Él va a su centro y viene, respira y viene lleno de energía. Mejora muchísimo, le da una rutina fuera de su día a día en su casa, que al final muchos de ellos, pues sus padres ya son personas que son muy grandes. No le pueden dar, a lo mejor, ocio y no le pueden dar, digamos, una vida fuera de lo que es su rutina de su casa. Y yo creo que él venía aquí, pues, socializa muchísimo con otras personas. No solamente sus compañeros, sino también con los trabajadores, con nosotros, que también genera un vínculo muy importante. Para mí Nicolás ya forma parte de mi vida. O sea, han sido tantos años que yo ya le tengo un huequito de mi corazón y es de Nicolás. Y yo creo que también soy un huequito de su corazón. Bueno, yo creo que es algo tan vital como lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que realmente necesitamos de las relaciones sociales, pues muchas veces para también, pues para disfrutar, para desconectar, para compartir. Primero y principal es que salen de casa. Con lo cual ya les estás dando una clave que es la de que no únicamente soy dependiente a nivel físico, sino que puedo ser libre. A lo mejor mi cuerpo no me permite moverme como yo quisiera, pero tengo una serie de horas al día en el que no dependo ni de que mi padre me diga o mi hermano me controle. Deciden por sí mismos, se les pregunta en todo momento, se relacionan con otras personas que están en sus mismas condiciones. A nivel de la propia casa pues ya hacemos una reforma, pues para adaptar la situación de tener en casa a una persona dependiente, pues con tu grúa, con su baño especial, con su cama especial. Bueno, pues porque para hacernos la vida más cómoda a nosotros. Después, bueno, de tipo técnico, bueno, la grúa, la grúa, hay ayudas técnicas por su silla de ruedas. Una silla de ruedas, bueno, suelen ser especiales para parálisis, tiene elementos de baño, tiene una silla de baño. Las ayudas técnicas están ahí y eso, bueno, simplemente alivian, lo alivian a él y nos alivian a nosotros. Pero para que realmente una persona normal que es lo que le hace feliz, porque la ducha le puede dar importancia, hablo ya de una persona normal, pero lo más importante para una persona no es una ducha o un afeitado en el caso de un hombre o ir a una peluquería que nos hace feliz. Pues lo que nos hace feliz es el hacer el ocio, el ver una película, el salir, el estar con los amigos, el compartir, que vengan sus familias, el celebrar algo. Sobre todo, el apoyo más grande que yo le doy a Nicolás, para mí, es el cariño. Y creo que Nicolás está sano por el cariño que le damos. Eso es un apoyo muy grande para una persona así. Yo creo que es el principal apoyo que tienen que tenerle estas personas. El cariño y un poco de amor y respeto, sobre todo. La relación que yo tengo con mi hermano, yo creo que es una relación íntima, estrecha. Es como si fuéramos una sola persona. Es decir, yo sé y siento en todo momento, estoy metido como en su mente, en su persona. Y a mí Juan me ha enseñado, bueno, primero, cómo sin poder comunicar atrás de tanta gente. Es un milagro, en el fondo, un milagrito. Juan tiene más amigos que yo. Por ejemplo, pues es por su forma de afrontar las cosas, de sonreír, de... El reto es el día a día. Pues... Es que todo es un reto. Todo. El mayor reto es que no haya pasos atrás. Que evolucionemos como hasta ahora. Yo, si pudiera pedir algo, sería que hablara. Que hablara. Que hablara. Que me dijera, mamá, déjame ya. No me lleves a más fisio. No me pongas estas cosas. Me gustaría oír su voz. Me gustaría que me llamara. Y sobre todo eso, escucharle. Miedo, miedo. Soy franca. Que me pasara a mí algo. Que yo enfermase. Yo tengo 51 años. Y, bueno, pues nos espera un futuro. Que a lo mejor necesitamos a una persona que esté aquí para que nos cuide a los tres. Ese es nuestro futuro, así a largo plazo. Pues es quien nos va a acompañar cuando seamos abueletes, ¿no? Porque él no va a tener una evolución independiente. Entonces, bueno, pues estupendo. Hay muchas personas que no conocen la vida de niños con discapacidad. Y creo que es importante que la conozcan. Más que nada para que no se asusten. No tengan miedo. No crean que son personas enfermas o que hay que apartarse de ellas. El impacto que te produce una persona con discapacidad es a veces fuerte. Tan fuerte que lo puedes llegar a... Bueno, de hecho se rechaza al principio. Y no quiero que nadie tenga miedo de Nicolás. Si no le quieren decir nada, que no le digan nada. Eso me da igual. Yo no quiero forzar a nadie. Pero sobre todo que no tengan miedo. Nicolás chilla cuando va por la calle si no le gusta algo. Solo quiero que lo respeten. Que lo respeten. Y yo sentirme cómoda. Ves que la sociedad no está preparada. Es decir, que tienes problemas para moverte. Tienes problemas para ir a un restaurante. Tienes problemas para ir a... Bueno, es imposible ir a un cine. Es imposible ir a ningún sitio. Necesitamos que nuestros niños crezcan como todos. Con columpios. Con parques. Con cines. Tú vas a un dentista, ¿no? Y vas al dentista. Sin ningún problema. Aquí, si tú quieres ir con Nicolás a un dentista o cualquier persona que está en su situación, tienes que pagar en un hospital un quirófano que te cuesta 3.000 o 4.000 euros para que le pongan un empaste. Entonces, bueno, pues simplemente el verlo en una silla de ruedas y muy estático y muy quietecito, pues parece que no está entendiéndote. Entonces, pues claro, empiezan a hablarle en un tono a lo mejor más fuerte. Y, bueno, muchas veces empieza a reírse y dicen, dice, oye, que no soy sordo. O empiezan a decir cosas o conversaciones que a lo mejor le están hablando como si fuese un niño chico o como si no tuviera conocimientos, pero bueno. Que dentro de un cuerpo hay mucho más. No es simplemente lo que vemos por fuera. No es nada negativo. Realmente yo viendo todo lo que me rodea diariamente es lo más puro y bueno que veo a mi alrededor. Una persona que no se mueve es un bicho raro. Bueno, pues yo creo que es una bendición. Entonces, cada uno lo ve de una manera. Tratar con personas que tienen, en este caso, paralisis cerebro es una suerte. No todo el mundo tiene ese suerte. Se puede tocar la lotería a lo mejor, pero estos distintos, otras riquezas, no tienen nada que ver.